Tengo que responder a la mujer Me escribió hace un rato Oh, se vayan a esta vaina Julio, Julio, llega, llega Se vayan a esta vaina Todo el rato no tiene que hacer join Se vayan a esta vaina Yo estoy creyendo en Battlefield Dime En Battlefield ¿Por qué que estamos? Estoy creyendo que es raro, tú me estás hablando de... Vale, que aplique Ya aplico Lo muevo con... Como lo muevo con 4 Claro que tú lo puedo mover con 4 No es la misma vaina, pero tú lo puedo mover Bueno, ojalá que la de nosotros no sea muy pendejo Dedo cruzado ¿En qué? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué mierda? Que nosotros no toca esta caja Ojalá que está al lado de nosotros No sea muy pendejo Do PAC Estamos aquí 이건 la vaina Venga, venga, venga What the fuck, come yo fallé de tiro Ahí Ahí, contra ¿Y tú lo vas a revivir, de verdad? Toma, revívelo, revívelo El maniático lo había creído Sí, sí, él estaba arrapándote a la maniática Sí, me tanqueó Oye, el smash me escribió porque lo dejé ganar de que me ama Sí, le dejé ganar el título de Red de PvP Porque tú sabes que nosotros Minatico y yo ahora mismo acabamos con todo ¿Por qué? ¿Qué es lo que chocó? Tú real, loco, papá, no botas Uy, 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 70 lag, mi loco ¿60 lag? Tú activo Bájale la gráfica Está en el nuevo ya Bota esa vaina Jajajaja Y tiene mega Jajaja Coña, la resolución es que tiene ciento y pico No, ¿y qué está haciendo la resolución es que tiene ciento y pico? Ya, droga, hermano ¿Qué está haciendo con eso en eso? Dígame ¿En serio? ¿Se lo hacía, compadre? No, 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 eso lo pusiste a eso, ¿no es el poroso o no? Ahora sí, ahora me voy a chingar Papá Mierda lo que es mierda Mierda lo que es mierda Vamos, si se puede, mira el rango empezó tan chulo ¡Mierda! 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 ¡Lo matamos, el co! ¡Revive! 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 ¡Esa! No fuiste Fallé ¿Será que yo puedo dar a ese Tigre por el hierro? ¡Ah no! No es Tigre Un pedazo de tanque moviéndose Diablo, yo pensé que era en los pies de alguien ¡Mierda! ¿Cuál es lo que es eso? ¡Ya está por el motor! ¡Uff! ¡Puedo entrar! ¡Nice! ¡Llevo el Tigre! ¡Llevo el Tigre! ¡Llevo el Tigre! ¡Llevo! ¡Llevo el Tigre! ¡Llevo! ¡Ya jod! Tengo otro Tigre aquí ¡Llevo el Tigre! ¡Mierda! ¡Me tengo que atacar al motero! ¡Para que no te queden ahí! ¡Uff! ¡Llevo el Thor! ¡Llevo el Thor! ¡Over! ¡Huston! 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 ¡Corra! ¡No corra! ¡Uff! ¡Papá! ¡Estamos encedido! ¡Estamos encedido! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Como es que se la van a la maldita familia Lleva el chelito No 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 Estás tirando el dinero Te da mano te da mano Se murió El la moteo El me dio pero me fui de ahí Hay uno en la torre entre la ventana No tengo esta Che me agarró ¿En la ventana de arriba o en la del medio? En la del medio No, también se murió Pues vi que cayó la vaina ahí No, está limpio parece Vea alguien me hizo poco aquí Hablando de dios, espérate ¿Te admitiste? No, vega Pero vega yo no sé cómo es que tú no puedes entrar aquí Alguna vaina rara tú tienes Pero quita el dispositivo otra vez Quítate Ahí tiene que entrar ahora seguro Ahí tiene que entrar ahora seguro No, 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 no Toma coño Tengo un hacker aquí Tengo que hay un hacker aquí Tengo que hay un hacker aquí Ya tú puedes entrar Bien ¿Cómo tienes? No, es que si me estaba comiendo uno quedaba perfecto con lo que dijiste Ruy, lleveme con cotorra ahora Dije que quedaba perfecto No, eso fue pura coincidencia hablando de eso hablando como los indios y dónde están mis besos tú no me has dado el mío hoy no estaba teniendo un mensaje a la mujer en el aire el programa para hacer el screenshot en la pc yo sé que es el que te va a mencionar lo taqueaste te fuiste me movió la pantalla me la robaron había una cojecita por ahí yo estoy una maldita laqueada este el final me acuerdo me acuerdo al inicio level club no 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 ten ten no ten pasos 泪 Venga 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 Tú tienes que tirarte este gameplay, papá Loco, tú tienes que tirarte este gameplay, venga Venga, eso no lo tiré Loco, no, oye, yo estoy jugando como nunca, si relajo, si cobro, si A lo serio, mierda, mi tapo está jodiendo Viver Loco, oye, yo estoy pegando tiros, mira Como si yo hubiera tenido un par de horas jugando, así que estoy caliente ya Viver Viver No, 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 suerte que están en live stream ahí O sea, no va a salir con la misma calidad porque live stream a 720 Pero... Es muy bien en YouTube, ¿eh? Loco, a lo mejor Voy a jugar Estoy pagando Coño, pero esta gente no puede dejar a uno que no está disparándole un avión tranquilo le la mato no me la vio a regarle dos kilos pues uno bueno si ese tigre no está viendo la stream se fue lo mejor de lo mejor se fue uno ya mismo un cobre un cobre eso que malo ¡No! 2 2 Tρα 4 4 4 7 10 20 11 11 Venga acá, pero nadie en el equipo ha llegado 20 del equipo de nosotros, yo llevo 35, explíquenme Ey qué pasó, qué pasó ahí, tenemos paquete, corre como perra, corre 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 ¿Y es un avión de nuevo? No me van a matar, no me van a matar bien, no me van a matar Atrás de la casita hay un coro, dice la casa, explícame, es más específico Atrás de la casa que está, ven acá, a ver a ver la que está en la casa Se ve como a comprar Si la ves, yo creo Muchísima gente atrás de la parte Ok, got it En la casa de la colina Got it, got it Let me see what I can do Ya me lo Déjame conseguir ahí Ya me fría Ven, que tú estás ahí Wow, qué paloma al lado mío Me da control No, 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 no Vamos a salir Retiro, recarga, recarga Dije mal que hay un tigre aquí Aquí viene Ya, ya, ya Mejor van aquí Aquí el trigger también Ve la que huí ¡Mierda no! Ahí jugué malísimo Si el médico tuviera Una carabina, yo jugara del médico Ya, pues déjame que conviene Déjame cambiar la arma A ver si puedo ir con aquel pedazo ahora Es solo para los de varifel uno Que no hay armas, gracias Que un tigre Gente aquí ¿Qué es eso? Están todos muertos 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 ¡Uuuuh! Contra Así que hay que hacerle Vamos, vamos No, esta arma es loco Es un... Va a ser la primera arma Te da un problema Imagínate El tigre va a vivir Déjame ver 14 metros Llega, 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 llega No, no me va a vivir No, no me va a vivir No se quedan aquí Bungie ¡Uuuuh! ¡Mierda madre! ¡Uuuuh! Yo estoy tirando tiro a los fock Y estoy matando gente a los fock ¡Eh! No te... ¡Mira el caballo! ¡Mira mi caballo! ¡Mira mi caballo! Me tiran una granada ¡Impacta! ¡Y de ahí! bueno es que como que nunca llegó y se quedó y nos llevan las 10 razones nos van a flanquear, hay tantas manos de distancia para flanquear a los tigres mira el avión no va a venir para que nada tengo granadas, no, tengo las, ah si, tengo esta pero yo no tengo, si yo tengo ese 4 y por que no me quiera correr para 4 p No sé jugar con chocos, papá. ¿Cómo crees? ¿Eh? Este es el maestro. No sé jugar con chocos. Lo mío siempre, tú sabes, un corrido sano. ¡F**k! 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 Yo lo estoy a matar. ¡Ja, ja! Mira el tipo está campeando en...en...en cruce ahí. ¡F**k! Ahora si va. ¡F**k! Vamos a traer el sniper ahora. ¡F**k! ¡Wow! Pero hay pila de gente en el molino que están en el medio de toda la base. eso esta lleno ahi muérete esto va a estar cabrón aqui papá oye que lo que que lo que mano yo tengo un punto aqui demasiado peligroso hey hey que donde punto aqui no to aqui no puedo sentir eso papá no estoy jugando estoy relajando estoy aqui un un estoy en una zona caliente oye toma lo mate lo mate me mato hicimos las dos muertes subitas espérate billy el salón del tía me dijo quítate 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 billy quien no estan cogiendo ob rinca la tarbita y la 10 de milagro la 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 Llegó el pequeño Traen en dólares, no sirve What the fuck Cuánto? Dame el recargado que no se vale No Estoy en TS, mueve Toma No No lo grabó, no lo grabó Que digo que no lo grabé, papá No lo grabó Ahí está, no lo grabó No entiendo Oh, mierda, mira el tigre estaba ahí mismo, yo estaba cuando estaba allá atrás Coño, coño, coño Ya, a tu gracia Tengo dos tigres aquí Si Acá soy yo o Vega tiene un Likes a ti? Tiene un Likes al día Uy, demonio Estoy loca Ahora sí No Me cayó el internet GG ¿Cómo vas a decir que te cayó el internet? Vamos a hacer Sacando la partida Diablo, no jodas Necesito bala, necesito bala El grillo me está llamando Porque el grillo tiene que pararse El pítico, el pítico Uy, lo tanqueó en el aire, estoy porno saltando No 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 el camion recargando me agarro ahí, me imagino que no tenia bala se me va a repetir y te crees? yo creo que vamos a ver el cuello explícame y ese score? cual? 74, esta asustado oye, vega que paso? repite el julio ahí hey donde va? ya lo taquio me la roba ah no se yo tire malisimo que paso? te mueres, te mueres, te mueres te mueres, te mueres te mueres te mueres ya lo mataron te mueres te mueres te mueres no se me pierdes te mueres no señor no señor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.